La pregunta que queremos hacerle a todas las mujeres que vayamos a tener en nuestro programa y a quienes van a acompañarnos esta semana del condominio es escuchar su apreciación sobre la importancia de la mujer dentro de la organización comunitaria, dentro de los condominios, su factor predominante. Sabemos que hay muchas más mujeres que hombres, pero particularmente en los condominios hay un tema que vale la pena indagar sobre por qué la mujer tiene ese papel tan importante y sobre todo en el tema de comunicación que pudieras tú compartir con nosotros al respecto. Bueno, fíjate, Tibaire, yo pienso que la mujer es conciliadora, es esa parte que le da la delicadeza a las cosas, ¿no? Y yo pienso que esa es la razón principal por la cual en los condominios tenemos más mujeres, ¿no? Recuerda que los condominios son sitios donde se presentan muchísimos problemas y por naturaleza la mujer en el hogar es aquella que media, que concilia, que lleva acuerdos y, bueno, el condominio es eso, es como una gran familia donde necesitas personas que sean así, ¿no? Por supuesto, hay mujeres que no son tan conciliadoras, pero en líneas generales esa es la manera de ser de nosotras las mujeres, ¿no? Bueno, la conciliación es el primer punto que vamos a ir colocando. Creo que al final de esta semana vamos a hacer una gran lista de todas las razones por las cuales la mujer ocupa este lugar preminente. Quiero darte las gracias por el esfuerzo que haces desde tu columna de Hablemos del Condominio y la tenacidad que has tenido todo este tiempo para llevarnos todos los lunes en la mañana esos pareceres tan sencillos, en palabras tan sencillas y que a la gente le gusta muchísimo. Elías, ¿estás en cabina? Sí, sí, muy pendiente, muy atento y tenía buenas noticias para Danitza que nos hemos puesto en movimiento con respecto a la denuncia que ella hizo aquí en el programa micondominio.com en la radio el lunes de la semana pasada. Pudimos expresarlo, manifestarlo extensamente en nuestra sección del Solidario Condominio de la semana pasada y también en el programa de micondominio.com TV casos y cosas de condominio Danitza de este pasado sábado. No sé si tuviste la oportunidad de verlo. Tuvimos la participación de Anubi Zambrano en el primer bloque, tu denuncia en el segundo bloque y la experiencia del kilómetro inteligente que te agradecemos mucho el esfuerzo de haber grabado estos videos, la experiencia del kilómetro inteligente en el tercer bloque. O sea que tuvimos la oportunidad de hablar mucho desde la perspectiva merideña en el programa y específicamente del caso que tienes la respuesta en la ley de registros y notarías. Allí queda clarísimo que todos los eventos de interrelación con el Estado venezolano se procesan desde los condominios con las notarías y desde las asociaciones civiles quienes se rijan por el Código Civil con los registros. Buenísimo, Elías. Aquí ya nos estamos montando, digamos, varios representantes en el área condominial y bueno, esperamos que aquí nos escuchen y nos vamos a pedir ayuda por allá. Sí, es que es un tema, Danitza, fíjate que si bien ocurre en Mérida desde hace ya bastante tiempo, en su momento nos lo han planteado que yo recuerde desde Acariguaraure y también porque allí... Acaragua. ...si puede darse la confusión porque lo que prevalece en Acariguaraure son condominios de casa, entonces ahí en esa circunstancia sí, pero han llegado los condominios de apartamentos que son pocos, son lo menos y han tenido esta dificultad. Y Tibair apunta por aquí que también cuando tuvimos el reciente encuentro presencial, bueno, reciente, hace ya casi dos años encuentro presencial con los condominios en Aragua, en Maracay, también apareció esta circunstancia. Bueno, fíjate lo importante que es sociabilizar las cosas porque pues nosotros realmente estábamos pensando que éramos los únicos que teníamos ese problema, ¿no? Al comienzo nos dimos cuenta que fue justamente en uno de los actos realizados por ustedes en Mérida, donde nos enteramos que todos los demás notariados menos nosotros. Entonces, fíjate, al dar a conocer el caso Mérida, cómo comienzan a aparecer otros lugares, ¿no? Así es. Por eso es importante siempre denunciar la denuncia y comunicarla porque de otra manera no se producen los cambios que todos queremos. Bueno, Danita, muchísimas gracias, como siempre, por tu buena disposición y tu participación en el día de hoy con motivo del Día de la Mujer. Bueno, un abrazo, hermana. Tú también te mereces esas enormes felicitaciones. Y a esas mujeres maravillosas de ese team de Mérida que también son unas duras. Así es. Y hasta otra oportunidad. Hasta el próximo lunes. Y a todas las del burnominio.com Bueno, Elías, vamos a ir a atender el segundo de los casos que nos llega la mañana de hoy. Y realmente es un solo tema, pero son dos las personas que nos envían sus preguntas. Y el tema está relacionado con el servicio de gas. La primera nos las hace el señor Oscar Carrizales, que pregunta si una junta de condominios puede suspender el servicio de gas a un propietario sin autorización de la empresa proveedora del servicio. Esa es la primera pregunta. Y la segunda nos las hace Scioli Ramírez. Y Scioli nos dice que a ella le suspendieron o le cerraron la llave del gas desde junio del 2020 por parte de la Junta de Condominios y ahora le están cobrando el servicio que no consumió durante todo este tiempo para permitirle otra vez abrirle el servicio. Y estos son, Elías, las irregularidades que se han presentado desde el momento en que las empresas del servicio de gas dejaron de tener el control. Ya no tuvieron más oficinas administrativas, no tuvieron oficinas comerciales donde la persona iba y pagaba el servicio y ellos emitían la orden de suspensión, sino que se ha colocado a los condominios en una suerte de intermediarios. Las juntas de condominios, los administradores, son una suerte de intermediarios entre la empresa proveedora del servicio y el consumidor final o el obligado a pagar. Y vamos a decirle a Oscar Carrizales que su misma pregunta trae la respuesta. La única persona o el único ente encargado de suspender un servicio justamente es el que lo provee. Porque para eso tiene un contrato, un contrato suscrito cuando la persona ingresó al apartamento, cuando compró, y hay unas condiciones de contratación. La suspensión vendrá de un aviso, una notificación, porque también la legislación dice que antes de proveer un servicio de corte hay que notificar con suficiente anticipación al usuario para que pueda tomar las previsión. Y en este momento, como son las juntas de condominios las que están cobrando el condominio y pagando directamente, pues ocurre este tipo de evento que es absolutamente ilegal. La junta de condominio no puede hacer cierre ni desincorporar las tuberías ni hacer cierre si no es ejecutado por la empresa proveedora. Y el caso de Scioli Ramírez también es una situación un poquito particular, porque el hecho de que le hayan cerrado el gas no significa que el servicio no lo vaya a pagar. Es como que el ascensor se paró por una situación y el servicio de mantenimiento no se pague. No es la falta de uso lo que genera la suspensión, sino justamente si ella tiene un contrato celebrado con la empresa servidora, ella debió haber aparecido hasta allá, haberle dicho lo que ocurría, haber generado en este momento, pero frente a la empresa de gas, ellos tal vez, nosotros sabemos, no están enterados de que esto está ocurriendo y todo el servicio tiene que seguirlo pagando. Lo que se genera es una irregularidad frente a la junta de condominio, a lo mejor una acción por daños y perjuicios, o personal, la persona, ese miembro que tomó esta acción no autorizada, arbitraria, y eso en derecho se llama abuso de derecho. Entonces, quien tomó la decisión y quien la ejecutó, pues responderá personalmente ante este tiempo que ella ha pasado sin el servicio. Pero frente a la empresa proveedora de servicio, ella tuvo gas, no hay interrupción. Pero ahorita eso, en otras oportunidades, puede ser muy sencillo, Elías, pero en este momento, cuando una recarga de gas, las personas tienen que pagar a veces hasta 500 dólares, por lo que llamamos nosotros por los caminos verdes, se hace bien cuesta arriba para una persona pagar a lo mejor 10 dólares mensuales, o a lo mejor mucho más para ese servicio. Y eso yo creo que es uno de los temas que hay que ponerle un hito, un límite, porque observamos todo el tiempo en ciudades como Valencia, cómo se producen estos desmanes con el tema del gas del día. Lo hemos visto en las consultas que nos llegan permanentemente, y en la práctica diaria, conversando con los administradores de edificios que a veces tienen hasta 6 y 7 meses sin gas, y que están generando, como ocurre en los tulipanes, por ejemplo, que cada persona lleva una bombona de gas a su casa. Entonces son pequeños problemitas que van sumándose, y que en el momento en que explota alguna de ellas, pues no solamente daña su casa, sino también su entorno. Y el otro tema que quería decirte respecto de esto, Elías, que es una consecuencia, es que ahorita están empezando, el EVAL, por ejemplo, aquí en Valencia, está empezando a regularizar el cobro del servicio. Las personas que no tienen gas están utilizando cocinas eléctricas, que demandan muchísima cantidad de energía. Y cuando hacen las mediciones, las facturas van a ser, bueno, extraordinarias. Entonces todo esto genera una situación bien difícil que hay que regular lo más pronto posible, pero tiene que ser bajo la denuncia de los interesados y de visibilización de este tipo de cosas y este tipo de denuncias como la que estamos recibiendo el día de hoy. Sí, Tibair, el tema del gas y ahora, bueno, con la disposición obvia, evidente, no ha habido un anuncio que lo enmarque, pero hay una disposición obvia, evidente, de la actual administración a cobrar, aumentar significativamente el monto de la mensualidad de los servicios. No hemos visto una mejora, ciertamente, en la continuidad del servicio ni tampoco en la calidad, pero sí hemos visto, ya hemos percibido en nuestros bolsillos el aumento significativo del aporte que debe hacer cada usuario de cada uno de estos servicios. Está ocurriendo con la gente de Corpoelec en toda Venezuela y, bueno, esto tiene un gran impacto. Y también las hidros están tendiendo a aumentar el servicio que nos brindan intermitente y defectuosa y deficitariamente en toda Venezuela. Así es. Y hay que estar preparados. Hay condominios que ya se están preparando el día con unos fondos para pagar servicios públicos cuando llegue ese monto que están esperando. Esto forma parte de las previsiones de las cuales hablábamos en diciembre, ¿te acuerdas? Cómo prepararnos para los invenciones. Y que cada condominio pensara cuáles son sus necesidades, a qué se iba a enfrentar para poder tener un colchoncito que le permitiera cubrir este aumento o el cobro real de lo que significa el servicio, pero que no se compara o no se equipara al servicio. Son las 8 y 52 minutos de la mañana, Elías, y vamos entonces a recibir, vamos a ver nuestra sección de las buenas noticias. Y en estas buenas noticias tenemos hoy a nuestra querida Carolina Fonseca desde Nueva Esparta, quien va a compartir con nosotros el resultado de esa primera jornada inmobiliaria en el municipio de Valleiro. ¿Cómo estás, Carolina? Muy buen día. Aquí estamos, Elías, y yo escuchándote. Buenos días, Tibaire. Buenos días, Elías. Gracias por esta sorpresa de la mañana con unos buenos resultados que tuvimos el día viernes a través de la jornada inmobiliaria, mi amor. Cuéntame, ¿cuántas personas asistieron a esa jornada? ¿Cuántos condominios asistieron y se hicieron presentes? Tibi, pero vamos a recordarle a nuestros oyentes de qué trató la jornada, ¿quiénes la organizaban? Ajá. Fue a través de la alcaldía de Maneiro, a través del IMAN, Instituto Municipal de Ambiente Maneiro. Era una jornada específicamente para ponerse el día sobre los derechos de frente, o sea, estaba CD Matrix, Fospuca, estaba Conservación del Ambiente. Ahí hubo más de 150 personas privadas, por decirlo así. Participaron como 25 inmobiliarias. Estuvo, por supuesto, el director Juan Liscano, que es el director del IMAN, y se hizo un censo de los posibles futuros certificados de condominio de Maneiro. La jornada principalmente era eso, hacer una jornada, así como se hace eso, de sedulación, pues hacer una jornada para el pago de sus obligaciones en cuanto a impuestos municipales. Y se aprovechó el lanzamiento a través del IMAN de Condominios Verdes, pues que ha tenido muy buena recepción. Comparte con nuestra audiencia la certificación de Condominios Verdes y cuál es el beneficio para estos condominios. Disculpa, hubo interrupción, Tibaire, no te escuché muy bien. Te preguntaba de qué se trata la certificación de Condominios Verdes y cuál es el beneficio para los condominios que puedan lograrla. Sí, para obtener la certificación de Condominios Verdes hay que cumplir una serie de requisitos, ¿ok? Las cuales implican, entre otras tantas, la limpieza de tanquillas y mantenimiento de aguas negras y aguas fluviales, la vegetación sana, limpieza de tanque de agua blanca, área para mascotas, el reciclaje de la basura. Entonces, todo esto va a ser supervisado por un ente representativo y especialista en cada arreglón y conjuntamente en su aprobación es cuando la alcaldía, a través del imán, le da el certificado de Condominio Verde a cada condominio. Por cierto, tengo aquí a mi lado al arquitecto Juan Liscano, si quieren hacerle alguna pregunta. ¿Y quién es él, Carolina? ¿Aló? ¿Quién es el arquitecto? Arquitecto Juan Liscano, el director del Instituto de Ambiente Maneiro, del Instituto Municipal de Ambiente Maneiro. Adelante, Carolina, sí. Bueno, ¿por qué la alcaldía toma esta iniciativa? ¿Cuál es el...? ¿Qué los motiva a tomar esta iniciativa que enriquece la vida de los condominios en Nueva Esparta? Elía, ¿cómo estás? Mucho gusto. Soy el arquitecto Juan Liscano desde Margarita, Nueva Esparta. Bueno, primero que nada, felicitarte por tu trabajo. Felicitar al equipo que tienes acá en Nueva Esparta, en especial a Carolina Fonseca, que es justamente una de nuestras asesoras aquí en el instituto. Y pensamos que es clave empezar a organizar los condominios y esta certificación verde que va a empezar a entregar el municipio es prácticamente una idea que se está ejecutando prácticamente a nivel nacional esta iniciativa. Y no es otra cosa que empezar a poner orden desde los condominios. Un poco lo que tú siempre has insistido y un poco las asesorías que nos ha dado acá a mis condominios en el Estado. Lo cual nos parece muy prudente y bien oportuno para empezar a organizar no solamente a nivel administrativo, sino ambiental y lo que son los áreas de los condominios. Oye, Juan Carlos, Carolina, ¿será posible que ustedes ahora antes de las 10 de la mañana pudieran enviarnos vía WhatsApp algunas imágenes? Pueden ser fotografías, mucho mejor si es un video. Y quizás, Carolina, que tú en unos 30, 45 segundos pudieras grabar un video de por qué se realizó la jornada y cuál fue el resultado. Porque es que hoy tenemos la grabación del programa de micondominio.com en TV, casos y cosas de condominio, que saldrá este sábado. Y allí tenemos un componente muy importante de Condominios Verdes. Tenemos tres respuestas que va a responder Eduardo Kudicevic, que es un ambientalista venezolano, un agricultor urbano. Ya la semana pasada tuvimos Enrique Gaña Wallis y la primera semana tuvimos a Edgar Grossman de la empresa Multirrecicla. Así que quedaría estupendo, perfecto, dar cuenta en el programa del próximo sábado de lo que fue la iniciativa de ustedes este sábado que recién pasa. Ojalá pudieran enviarnos cuatro, cinco fotografías y un testimonio tuyo, Carolina, de 30, 45 segundos. Ya sabes, buena iluminación, probar el sonido, ya tú sabes, porque tú has intervenido en el programa, para que pudiéramos tenerlo al final del programa, dar cuenta y agradecer y los datos de contacto, obviamente institucionales con Juan Carlos y la dependencia, para que, oye, si otras alcaldías quieren inspirarse, Juan Carlos, en ustedes, pues hagan el contacto contigo directamente, ¿no? Perfecto, perfecto, Elías, sí, cuenta con eso. Antes de que salgamos acá a la oficina, te vamos a enviar fotos y vamos a hablar frente a lo que tenemos dentro de la oficina, pues con todos los planteados y la información que se necesita para que la gente tenga mayor información para este, para esta certificación. Agradecidos. Gracias, bendición y feliz día de la mujer para todo el equipo y todos los oyentes. Gracias. No, contigo no se puede. Habló Elisa. Bueno, mira, 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 qué chévere amanecer un lunes así con tan buen humor. Ah, sí, cómo no, cómo no, tío Aire. Aquí amanece, los lunes empezamos con buen humor y los viernes cerramos todavía con mejor humor porque vamos a descansar. Sí, señor, así es. Bueno, mira,